Hola, ¿qué tal amigos? Soy Verónica Leal. Bienvenidos a su nuevo espacio de visita con Verónica Leal. Quédense con nosotros desde lo más íntimo de nuestro hogar hasta sus hogares. El mundo sabrá que tú eres Señor, que tus manos formaron toda la creación. Hola amigos, soy Verónica Leal. Bienvenidos a nuestro nuevo espacio de visita con Verónica Leal. Y desde lo más íntimo de nuestro hogar, quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que suelo hacer cuando estoy en casa. El poco tiempo que estamos en casa, me gusta ver la tele, me pongo a ver películas con mi mamá. Creo que ese es uno de nuestros mejores pasatiempos. Cuando viene mi hermana Giovanna, pues en la cocina, nos la pasamos todos en la cocina, porque Giovannita es muy dada a la cocina todo lo que hace, le sale riquísimo, es la chef de la casa. Cuando viene Mayra, que es de mis favoritas, se pone a limpiar mi casa. Entonces, obviamente que prefiero que llegue Mayra, porque en lo que Giovanna hace todo el despapai en la cocina, Mayra lo limpia. Y mi mamá y yo nada más las estamos disfrutando cada vez que están aquí. Pero ahorita, bueno, no están. Están en sus respectivos hogares. Y lo que solemos hacer en nuestro tiempo libre, si ustedes pudieran ver a mi mamá ahorita, se dieran cuenta que está haciendo lo que le encanta hacer, aparte de ver tele, es leer y estudiar la palabra de Dios. A mamá le fascina hacer eso y casi siempre en un 70, 80% cuando vengas a casa de visita la vas a encontrar precisamente haciendo eso. A mí también me gusta mucho leer. Lo que pasa es que yo en casa es raro que encuentre un espacio, un tiempo, un silencio para poder leer. Yo suelo hacerlo cuando estoy en los aviones o estoy de conciertos en los hoteles. Pero también en casa, en mi recámara o aquí, en este espacio, es donde me gusta ponerme a leer algún libro que me han regalado, algún libro que tengo por ahí guardado. Ahora que estuvimos en Chiapas, hace algunos meses, estuve compartiendo con una amiga de la familia que me regaló su libro. Y es un libro muy interesante, se los voy a compartir, repito. Bueno, primero, saludos hasta Chile, a todos nuestros amigos que nos están viendo por allá. Tengo un amiguito que se llama Juanito, que sabe que yo colecciono estas tazas y me mandó esta desde Chile para mi cumpleaños. Entonces, Raza de Reyes, se llama el libro de Isabel Contreras, dice Estirpe de Sacerdotes. Es un libro buenísimo que nos hace recapacitar acerca de todas las cosas bastante mal que hemos hecho y cómo poder componerlas y cómo vivir de una mejor manera. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Cuál es nuestra autoridad en la familia de Dios, en esta nueva raza a la que ahora pertenecemos? Es una revelación de cosas que solamente Dios le pudo dar a esta mujer de Dios que admiramos muchísimo. Es, como vuelvo y repito, es una amiga de la familia de hace muchísimos años. Y su libro está muy, muy bonito, muy interesante. Tengo otro que me lo regaló una amiga, ella no lo escribió, pero sí lo escribió una mujer que también admiramos mucho, que bueno, ya no está con nosotros, ahora está con el Señor. Pero interesantemente, a ella, a Isabel, mi mamá la conoció en un evento en Ciudad Juárez, en Vino Nuevo, donde ella era pastora, la hermana Gloria Richards. Entonces, son mujeres que admiro mucho, mujeres procesadas, mujeres a las que Dios se les reveló de una y mil maneras para hacernos saber muchas cosas que teníamos que saber como mujeres. Esta amiga mía de Veracruz me regaló este libro de la hermana Gloria que se llama Diez Errores que Cometemos las Mujeres. Y aquí en su dedicatoria de Ros, me pone, con todo cariño para mi preciosa amiga y hermana Verónica, o Veri más bien dicho. Este libro es el regalo más valioso que te he dado, y vaya que me he dado muchos regalos. Dice, tiene una gran riqueza incalculable. Cuando yo lo leí, me reflejé en muchos aspectos. Sé que será de bendición para tu vida. Tu siempre amiga Rosaura Ramírez. Es una amiga de Veracruz, de Tuxpan, Veracruz, que me regaló este libro. Que, les voy a ser sincera, lo empecé a leer, pero ni siquiera me había fijado que era de la hermana Gloria. Y yo con Gloria trabajé algún tiempo antes de que ella se fuera con el Señor. Entonces, yo creo que este libro fue de los más recientes, porque de todo lo que ella vendía en los eventos, yo no había visto este libro, que está muy bonito. Es un libro donde expone la vida de algunas mujeres de la Biblia, justo como lo hice yo en Princesas Olvidadas, si lo recordarán. Y ella menciona diferentes mujeres, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, empieza con la historia de la Samaritana y de cómo muchas mujeres de la actualidad se pueden ver reflejadas en la vida de la Samaritana, que por errores que han cometido sienten que no tienen valor y sienten que no pueden volver a empezar. Más sin embargo, ella lo explica de una manera muy linda de cómo en Cristo y ese encuentro con Jesús en ese pozo de agua le cambió la vida a la Samaritana. Y Jesús le transformó la vida a ella y a todo el pueblo de donde la señora vivía. Es un libro muy bonito. Yo les recomiendo la lectura, la lectura y sobre todo la Biblia. Mi mamá me enseñó a leer libros, pero a la par de la Biblia. A la par de la Biblia. O sea, siempre que tengas un libro contigo que te interese su contenido, que te interese, que te puedas ver, que te puedas identificar con sus historias, siempre trata de tener la Biblia al lado para poder comparar lo que el libro está diciendo. Y verificarlo en la palabra de Dios. Así es que siempre que leo un libro, tengo la Biblia por un lado también. Ahora ya con los teléfonos, pues no, se le facilitan muchas cosas porque de repente hay palabras que uno no entiende. Y la puedes googlear y te metes al internet y rápido sacas lo que la palabra quiere decir. Ahorita estoy escribiendo otro libro. Bendito sea Dios, nos ha ido muy bien con Princesas Olvidadas. Entonces nos están pidiendo otro libro y yo tengo algo que quiero contar desde mi corazón. El libro se llama Beneficios del Perdón y ya lo estamos trabajando. Así es que espérenlo pronto. Y si no les gusta leer, yo les recomiendo que lo empiecen a ejercitar. Traten de leer, aunque empiecen con algo, empiecen con poquito, no tiene que ser mucho. A veces uno agarra un libro y dices, ay, está bien grandote, ay no, qué flojera. Pero no tienes que leerlo todo de un solo. Puedes irte, no sé, tres, cuatro páginas y dependiendo qué tan interesante está. A veces yo me he metido a leer un libro y digo, voy a leer un capítulo nada más. Y para cuando me doy cuenta ya me volé tres o cuatro capítulos, ¿no? De lo interesantes. Y otros que simplemente nada más leo tres, cuatro capítulos, un capítulo y hasta ahí llegué. Pero sería una buena manera de empezar este 2020, este año. Sería una meta muy linda que te pudiera estresar durante el año, aparte de bajar de peso y hacer ejercicio y ganar más lana y gastar menos y otro montón de cosas que uno se propone hacer. Yo te recomiendo que te pongas a leer por lo menos un libro al mes y vas a ver cómo va a enriquecer tu vida espiritual, tu vida intelectual y hasta para leer te vas a convertir en una máquina, ¿no? Entonces, es algo que yo les recomiendo mucho. Es algo que desde aquí, desde lo más íntimo de nuestra casa, aquí de visita con Verónica Leal, estoy compartiendo con todos ustedes. Dios me los bendiga. Y bueno, pues por aquí los esperamos. Y para cualquier notificación acerca de nuevos programas, lo único que tienes que hacer es comprimir el botoncito que hay de subscribe y suscribirte a nuestro canal para estar recibiendo más programas de estos, ¿sale? Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.